Mijo, mijo, no te estés subiendo y bajando. Hoy 15. Hay que ponerle patas. ¿Diez? ¿Diez? ¡Diez! 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 Con el centro de G con Pedro Ramos. Con la Contra Banalanta Política en cuadra estrella con Sabrina Reyes. Con 250 y ahora. Bueno me quedo del ocho, es con 200 para 2000. El ocho y el doce. Quiero ir al ocho. El ocho y el doce, con 200 para 2000. coming to me回ls. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Pedro! Ok, ten crédito gozamos allá dentro del otro lado. Esp sean listos se vienen juntos. Pónganse de acuerdo. ¡Venganse juntos! El 8 y el 12, 400 ¡Puera llego, ambe! ¡Puera llego, ambe! ¡Caballo! 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 Amarrado y quedó, ¿verdad, Raúl? Bien, bien, bien... La ciudad de Guadalajara No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Terrazas, marques y guerras, musquice en Nuevo Laredo, por diez millones de verdes, quitenle el hijo al canelo. Amigos, hermano cano, quieren correr al tecano. De dólares traiga patas, porque nosotros no fiamos. Conofre ya no te cuidar, ni el Chapo su compañero, tal vez les hiciste daño por darles tanto dinero.